¿Cuál es el segundo clásico que juega? Ahí yo no puedo opinar porque realmente en dos partidos que tengo, siempre la propuesta mía va a ser pensar en algo en frente. Bien profesor, muchos cambios en este partido, intentó tratar de encontrar variantes para poder vencer al equipo Motagua. No, sin ninguna duda que hay que ir cambiando por el tema de los partidos continuados. Hemos jugado contra España un jueves, viaje, juego el domingo, el amistoso, vuelta miércoles, hoy y de vuelta a otro partido. El miércoles jugamos contra Platense, entonces la cantidad de partidos consecutivos nos obligan a ver si hubo unos cambios. Bueno, hoy seguro que hice algunos también para intentar sorprender, como el caso de Elis. A Elis no lo hice por el hecho del sub-20 que tengo que sumar, lo hice porque yo sabía que por ese lado podíamos tener ventaja con la velocidad. Y en el segundo tiempo pensé que con Will podíamos definir más rápido el partido. Quizás no entró muy bien Will y no tuvimos la contundencia necesaria, pero la intención era esa. Sí, al momento de darle a Elis el tiempo, gana en minutos, pero también pierde esa ofensiva que le dio Carlos Will en el segundo tiempo. No, yo creo que lo de Elis fue muy bueno. Tuvo opciones, llegó, intentó, desgastó. Y entonces ellos en ningún momento podían cerrar mucho porque la velocidad de Elis se los complicaba. Y bueno, yo por eso en el segundo tiempo pensé en Will, en el hecho de que podía terminar de entrar por ese lado. Y al principio no entró bien Will, después asentó un poquito más, pero por ahí no entró con la confianza que entra siempre. ¿En el caso del Pablo Vázquez, profe, satisfecho con lo que hizo en su labor en la zona delantera? Yo creo que sí, yo creo que la salida de Junior, por ahí obedece al desgaste que es marcar a Pablo. Un metro ochenta y ocho, un jugador bastante potente. Y bueno, yo creo que por ahí Diego apostó a poner a Castro porque realmente me parece que el esfuerzo de Junior con Pablo fue bastante complicado. ¿Qué genera, profe, ganar un clásico de cara a lo que viene? La confianza que la hemos perdido. Realmente el hecho del gol sobre la hora contra España y el partido contra París nos mermó la confianza. Esto te devuelve y bueno, el miércoles yo creo que vamos a empezar a ver el Olimpia que queremos. ¿Cómo defiende la expulsión de Javier Portillo, profe? Yo creo que compensó, me da la impresión. Yo no estoy viendo, pero yo lo que veo es el hecho de la agresión del futbolista de Motava. Pero bueno, a veces la decisión que toma un árbitro me pareció compensatoria el hecho de la expulsión de Portillo. Pero bueno, ya estaba, seguimos buscando nosotros y bueno, intentamos ganar el partido y lo logramos. Profesor, ¿este triunfo le da el ánimo suficiente para poder finalizar las vueltas en el primer lugar? No, sí, seguro. Son cuatro puntos que volvemos a tomar de ventaja. Ahora tenemos un partido duro el miércoles. Pero lo bueno de todo esto es que ya hicimos los mismos puntos que el torneo anterior, que vamos a seguir buscando sumar puntos. Y bueno, hay una buena oportunidad el miércoles con Platense, que es un partido duro, pero que tenemos que pensar en seguir sumando. De las cosas que planteaba o intentaba plantear, profe, ¿qué no le salieron y usted esperaba que le iban a salir? La tenencia de pelota. Yo creí que con Omar y con Oliver podíamos tener un poquito mala pelota, saliendo por sorpresa en pelotazos largos y abusamos un poquito con los pelotazos largos. Pero bueno, se planteó el partido así y la entrada del Choco fue también por eso, para que sostuviera la pelota y que podamos jugar un poquito mejor. Profe, ¿cómo mira la situación del gol? ¿Es gol para usted o no es gol? Y de la posición mía es complicada. Yo estoy más lejos que el árbitro y que los jugadores. O sea, realmente de la posición mía el ideal es que lo diga en línea. Me parece que el línea es el que está en la posición exacta. Después, bueno, habría que verlo por televisión. ¿Cómo se vivió estos 90 minutos en este superclásico, profe, donde estaba difícil lo anotar en ese tanto? No, se veía que el que hacía el gol ganaba. Por lo menos eso era lo que se veía del banco. Realmente por eso siempre busqué la opción de poner delantero. Por la sorpresa de un gol de Motagua, bueno, es un buen equipo y por algo también tiene los puntos que tiene. Profesor, apuntarse su primer triunfo en un clásico ante Motagua, ¿qué significa en lo personal? Es lindo, es lindo porque realmente, como dicen siempre, el clásico no se juega bien, sino el clásico hay que ganarlo. Y bueno, es un partido muy importante para la ciudad y sin ninguna duda que ganarlo te da una confianza de éxta, no solo a mí como entrenador, sino también a los jugadores. Gracias por ver el video.